y en lo que es la gestión de riesgo que estuvo platicando también por allá Jonathan Núñez en el evento, la verdad está espectacular y pues yo creo que ese día hubo piedras machín para todos ahí los que estábamos en la sala, rocazos de la gestión de riesgo, de todo esto entonces quiero que veamos el día de hoy esto porque es importante porque si no vemos esta parte, nunca van a tener cuentas grandes chicos nunca van a poder ser rentables, nunca van a poder tener una cuenta de varias cifras, de varios cientos, de miles de dólares si no aprendemos con la demo, si no aprendemos con las cuentas pequeñas a manejar una buena gestión, pues nunca vas a poder manejar una capital grande nunca vas a llegar a ver en tu cuenta una cantidad de dinero así y sobre todo aquí dentro de la educación y la plataforma pues nunca vas a llegar a ser rentable, o sea vas a terminar tirando la toalla te vas a terminar rajando, vas a terminar buscando a quien echarle la culpa al final ¿por qué? porque simplemente nunca te pusiste esa meta de ser rentable de ser disciplinado y de ser constante contigo mismo porque acuérdense que aquí pues la idea no es manejar el dinero de nadie ni que nadie maneje tu dinero, la idea es que tú aprendas que tú aprendas, que tú hagas con tu dinero ese crecimiento y esa es la idea, entonces vamos a comenzar un poquito con esa parte de lo del riesgo chicos él decía, la otra vez que estábamos viendo lo de las herramientas que les estaba enseñando lo de las alertas a que por cierto la aplicación de HFX ya tiene costo de hecho duró mucho sin costo, cuando la lanzaron dijeron que solo iba a haber un mes de prueba y creo que duró como tres meses gratis entonces la aplicación pues ya tiene un costo de 23 dólares creo y pues está lo mismo que todas las herramientas no puede ser esa, puedes elegir Orglass y ahora sí que va a depender de cada uno de ustedes yo en lo personal pues como tengo el Elite tengo todo pero si a mí me preguntan si les doy a escoger Orglass o la aplicación yo les daría a escoger Orglass, ¿ok? ¿Por qué? porque simplemente Orglass a la hora que tú puedas a la hora que tú quieras te sientas un ratito y puedes encontrar diferentes entradas y pues en la aplicación pues sabemos que es en el momento que ellos la mandan la tienes que buscar y tienes que intentar colocarla en ese instante entonces si a mí me dieran a escoger cuál yo escogería Orglass y si no, pues no hay ningún problema saben que con los escáneres que tienen en Liberty pues es suficiente ya se los he enseñado a usar bastante como para que ustedes le puedan estar sacando buen provecho a esas herramientas, ¿va? entonces, bueno, en lo que es la gestión de riesgo chicos en las entradas cuando ellos las mandan en la aplicación ellos ponen ahí gestión de riesgo de uno por cada 100 dólares ¿ok? o sea, el 1% de tu cuenta en cada operación lógicamente si tienes una cuenta de 10 dólares pues nada más le puedes meter un dólar no le puedes meter menos, ¿no? pero aún así ya estás arriesgando el 10% de tu cuenta en una operación ¿va? y puedes decir ah, pero es que nada más es un dólar ah, pero es que mi cuenta es de 10 sí, pero como haces algo, haces todo si no aprendes a gestionar una cuenta de 10 dólares nunca lo vas a hacer ni con una de 100 ni con una de 1000 ni con una de 10.000 porque el porcentaje siempre es el mismo el que estás poniendo en riesgo el porcentaje es el mismo es el 1% entonces, si tú quieres llegar a ver grandes ingresos grandes ganancias por operación pues necesitas tener una cuenta grande ¿y cómo vas a tener una cuenta grande? hay dos opciones la primera lo puedes hacer como lo dijo Jan Víctor se puso a hacer la red juntó dinero y lo iba metiendo lo puedes hacer como lo hace Jonathan Núñez se puso a hacer la red y ahorita dice que invierte el 80% de su cheque semanal de la red en sus cuentas porque honestamente si ustedes están buscando no hacer red y está bien si nada más quieren estudiar está perfecto pero no creas que en 6 meses vas a tener una cuenta de cientos de miles de dólares ni en un año posiblemente ni en dos posiblemente tampoco entonces ¿por qué? porque esa es la historia que ellos contaron ¿no? y las veces que se les ocurrió pedir prestado por quererse brincar el proceso que le pidieron prestado a sus papás que vendieron cosas, etc. acabaron quemando el dinero ¿por qué? porque lógicamente al no ser dinero tuyo pues no le das como el mismo cuidado de todas maneras acabaron endeudados y lo tuvieron que pagar entonces ¿ellos cómo lograron llegar a tener esas cuentas? de esa manera ahora si tú dices no, yo no quiero invitar a nadie ok entonces nada más tienes que estar consciente de que vas a tener que estar pagando mensualidades ¿cuántas? hasta que aprendas ¿qué importa si son 20, 30 o 50 mensualidades? el día que tú aprendas y domines esto que estás aprendiendo aquí vas a poder vivir de esto toda tu vida entonces la inversión que sea que tengas que hacer vale la pena ahora por eso la empresa bendita empresa tiene la ventaja de que de aquí mismo te capitalices ¿no? pero si tú de plano no quieres o o dices que no eres bueno porque lo estás haciendo a tu modo y no te funciona te recomiendo que lo hagas a nuestro modo y posiblemente puedas sacar para tus mensualidades de aquí si tú lo haces a tu manera no creo si lo haces a la manera de los señores Tapia o de tus líderes que ya tenemos resultados lo más seguro es que puedas tenerlos tú también ¿estás de acuerdo? entonces es el 1% de riesgo ¿sale? entonces aquí el problema es este o sea si tú estás arriesgando el 1% él dice que imagínense esto ya como lo vi yo como lo explicó él imagínate que tú le saques el 5% a tu cuenta a la semana el 5% de tu cuenta a la semana nada más o sea lo que te da todo un banco al año que tú se lo saques a la semana 5% a la semana ¿sabes cuánto? ¿cómo le puedes sacar el 5% a tu cuenta a la semana? olvídate de 3 operaciones olvídate de 5 operaciones con una operación al día le puedes estar sacando si arriesgas el 1% y ganas esa operación estarías sacándole ponle tú 2 2 operaciones ya muy exagerado pero aunque tú te la llevaras con una operación al día manejando la buena gestión de riesgo el 1% al final de la semana acabarías con el 5% de tu cuenta ay Héctor pero pues mi cuenta nada más son 5 dólares lo que gané no importa es el 5% quieres tener una cuenta más grande ya te dije ¿cómo? entonces si no puedes ahorita tener una cuenta más grande ¿qué importa si son 5 dólares? es el 5% de tu cuenta imagínate que hagas eso por mes estás hablando del 20% al mes de tu cuenta el efecto compuesto que yo les he mostrado de Forex es sacándole un 15% al mes tú le estarías sacando 20% al mes ahora el problema en binarias es que si pierdes una pierdes más de lo que ganas que eso ahorita les voy a enseñar algo de Forex también espectacular y tenemos una promo de nuestro broker de acciones que se está poniendo guapo nada más si me tenés mi libreta creo que no sé si la dejé dos mesas porque ya apunté los bonos que va a haber este pero este pero es eso chicos o sea si ustedes se enfocan en el porcentaje él decía que con una o dos operaciones ahora ¿qué es lo que nos pasa a veces? metes una o dos operaciones ya estás ganando en dos operaciones aunque fuera arriesgando un dólar por operación ya estarías ganando un dólar con 60 si las agarraste de 80% las dos ¿no? un dólar con 60 que de una cuenta de 10 dólares estás hablando de más del 10% el 16% en dos operaciones y todavía quieres meter más y todavía andas buscando meter otra poquito peor tienes una cuenta de 30 dólares y estás metiendo operaciones de 5 dólares de 10 dólares tienes una cuenta de 50 dólares y estás metiendo operaciones de 10 dólares de 20 dólares eso es una locura para tu cuenta o sea estás regalando dinero dice él que en el botón de depositar mejor le deberían de poner donar ¿no? porque muchos de ustedes le están donando dinero al broker o sea muchos de ustedes están donando dinero a All in Trade o al broker que usen simplemente por no manejar una buena gestión de riesgo y si es cierto yo como lo estoy escuchando dije ok nosotros tenemos un plan de 3 operaciones diarias que es un plan más agresivo estoy de acuerdo pero ok tú quieres ser rentable quieres tener una cuenta y quieres aprender a manejar una cuenta a largo plazo olvídate de 3 ponte a pensar en el 1% diario de tu cuenta 1% nada más es una ponle tus dos operaciones al día ya muy exagerado porque con una lo podrás sacar y si tú arriesgas el 1% si un día lo pierdes ya el otro día ya no operas porque ya perdiste tu 1% y si ustedes aprenden a mantener esa gestión no hay manera de que y si siempre metes la misma cantidad no hay manera de que pierdas más de lo que ganas necesitaría ser no conozco a alguien que sea tan malo y menos con estos servicios que hacen todo por ti que tú de 5 operaciones a la semana perdieras 5 no creo o si si estás así pues mejor ya no le metas mejor ponte a estudiar más pero pues si los escáneras en todo difícilmente creo que hay alguien que de 5 pierda 5 entonces toda esta parte nos la estuve explicando ayer y es la realidad porque luego vas te sobrepalancas en una operación luego en otra y luego crees que te vas a recuperar y la metes otra vez o luego ya perdiste tus dos del día y luego dices en esta me recupero y le metes más dinero todavía a la tercera operación y la pierdes y luego te quieres vengar y honestamente ¿quién de aquí se ha vengado del mercado? nadie ahora él preguntó ¿quién se ha sobreapalancado? ¿no? un montón levantaron la mano de los que se han sobreapalancado y dijo y honestamente de lo que has perdido a lo que ganaste cuando te has sobreapalancado ¿cuál es más? ¿no? pues las veces que has perdido por sobreapalancarte entonces aquí la única diferencia entre los que estamos ganando dinero y los que no es eso chicos es la disciplina para respetar un proceso y si todavía ustedes se están sobreapalancando y si todavía están metiendo operaciones de más de lo que su cuenta les permite es porque no tienen desarrollo personal es porque todavía no les ha dado la gana ponerse a meterse a los viernes de lectura o se les quitaron las ganas a lo mejor se metieron unas veces y otras ya no o simplemente crees que con los puros mix LR ya ya vas a llevar tu negocio a otro nivel y no chicos o sea de verdad todo lo que todo lo que coincidieron en el evento del desarrollo personal es necesario y mientras ustedes no le pongan interés al desarrollo personal así vaya Jonathan a tu casa y te enseña el trading en persona y se siente contigo cinco horas en cuanto se vaya vamos a volver a quemar la cuenta ¿por qué? porque no tienes desarrollo porque no tienes la constancia la presencia y todavía no entiendes cómo funciona el negocio entonces ese tip yo se los dejo chicos pónganse esa meta a lo mejor ahorita el 20% el 20% mensual posiblemente sean 20 dólares o no sé depende de su cuenta ¿no? del tamaño de su cuenta pero si ustedes van haciendo ese efecto compuesto después 20 dólares van a ser este van a ser 2 mil luego no van a ser 200 luego 2 mil luego 20 mil luego 200 mil luego pero va a seguir siendo el mismo porcentaje entonces el problema es ese el arriesgar sobre apalancar más tu cuenta cuando no no o sea puedes ganar una y ya les he platicado hay muchas historias aquí de verdad yo he visto gente aquí mismo de Querétaro que en dos sobre apalancadas 30 mil 40 mil dólares y y se compraron carros del año y de agencia y la chiñada y ahorita están yendo a trabajar en su carro el año porque ya nunca más pudieron volver a ganarle algo al mercado porque apostaron ese día y le ganaron se sobre apalancaron y listo pero después creyeron que siempre iba a ser igual y terminaron perdiendo más de lo que habían ganado y ahorita ya están otra vez empleados y pues van en carro el año pero pues siguen igual que como estaban antes entonces yo creo que nadie tiene esa meta o quiere eso aquí entonces necesitan aprender a ser disciplinados y si no lo hacen con su demo si no lo hacen con una chiquita o sea la vas a ver más grande en tu cuenta si te embarcas si te endeudas si pides prestado y le metes más dinero y se te va a ser fácil querer meter una operación que te haga millonario y la vas a perder y le vas a echar la culpa al trader o le vas a echar la culpa al educador o le vas a echar la culpa a Héctor muchos me echan la culpa cuando se salen del grupo pero pues ya no puedo ya no puedo hacer más que lo que hacemos entonces eso es importante chicos mientras no tengan una bitácora honestamente quiero que me digan la verdad o sea no acuérdense que si ustedes engañan cualquiera los va a engañar honestamente habemos 27 en la sala quien honestamente lleva una bitácora neta así de así y no me echen mentiras porque capaz es que se las pido entonces la neta la neta quien lleva a una bitácora la bitácora y no me falta el que es que yo no sé dónde la puedo encontrar está en trading universidad si no sabes dónde está pues es porque no te has metido a ver trading universidad más triste todavía ¿no? la dejé ok yo no ya la buscaré ok ok es que es eso chicos porque lo que no sé lo que no sé escribe no lo puedes medir o sea cómo vas a saber cómo vas creciendo cuánto vas avanzando si no llevas un control cómo pretendes tener una cuenta de miles de dólares si no pudiste con una demo que no era tu dinero si no pudiste registrar una de 10 dólares de 30 dólares entonces eso sí es importante chicos y la verdad yo espero que o sea aquí como yo siempre les digo hay asquerosidades de dinero aquí hay muchísimo dinero mucho pero dicen que Forex está hecho para que el dinero de los impacientes pase a los pacientes entonces pues yo creo que hay muchos impacientes ¿no? así que este eso eso que nos que nos dijeron este eso que nos no no tiene nada que ver si es demo real con que las ganes o las pierdas es simplemente este si estás haciendo y si estás respetando una técnica pues no la aplicación no sabe si es demo real ni modo que diga ay ya le va a picar la real a médica apúrate apúrate para quitarle su dólar no, no va a ser demo ah no entonces déjala que gane o sea no eso eso no no tiene nada que ver con que sea demo o sea real yo estoy hablando el 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 si ustedes llevan un control si ustedes llevan un este un registro ustedes van a poder saber cómo es cómo es su porcentaje y si ustedes se enfocan en el 5% semanal como dice el 1% diario muy fácil de medir muy fácil de medir y llevar un control digo ahí lo que van a tener que 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 ver ustedes es eso o sea lógicamente tu porcentaje va a ir subiendo cada mes ¿no? en cantidad de dinero tu porcentaje siempre va a ser el mismo pero lo que vas a ir viendo la diferencia va a ser en la cantidad de dinero que tú vayas viendo porque pues obviamente como les digo el 1% de dólares lo va a ser 1% de 100 dólares lo va a ser 1% de 1000 dólares de 10.000 dólares pero si no pueden con una de 10 dólares no ahora acuérdense yo y no es nada contra mí nada es un ejemplo porque ahorita lo acabo de leer y muchos tienen esa maña en el grupo de Whats tus palabras tienen poder y ahí me doy cuenta por qué no se meten los viernes a la lectura cuando los leo yo me doy cuenta a quién le urge meterse los viernes a la lectura y no se meten las palabras tienen poder y siempre en el chat es que yo no entiendo es que lamento mal es que le pico al revés es que yo todas las pierdo en real y en demo las gano síguetelo repitiendo y siempre va a ser así seis meses después vamos a seguir leyendo a los mismos decir lo mismo tus palabras tienen poder chicos vuelvo a lo del desarrollo vuelvo a lo que decimos a lo que hablamos entonces eso es bien importante dentro de lo que tú te estás repitiendo en el trading en toda tu vida pero en este caso yo he visto muchas personas así que me escriben es que no sé por qué siempre las meto mal todos ganan y yo pierdo y síguemelo diciendo y siempre va a ser así es que yo veo que todos entienden y yo no entiendo perfecto y así vas a seguir hasta que dejes de tú mismo repetírtelo así ay qué ridículo pues si eso fuera cierto no sé que ya sería millonaria no es cierto les apuesto que ninguno de ustedes o tres o cuatro se repiten todos los días sus decretos de que son de que son rentables de cuánto están ganando y vean voy a hacer un ejemplo y vuelvo a lo mismo sean honestos nada ganan engañándome quien de aquí todos los días bueno en las sesiones de lectura no hay ni la mitad los que están aquí entonces que muchos ni van a saber de lo que les hablo pero les voy a preguntar de todas maneras de los decretos de piensa y hágase rico ¿quién diariamente los ha hecho? ¿quién? ya ven muchos ni siquiera saben que estamos en el de piensa y hágase rico de los que están aquí ¿no? o sea es a lo que voy entonces ahí viene y te cuesta el mismo trabajo no hacer lo que hacerlo o sea porque de todas maneras si no haces el decreto haces otra cosa y luego la gente me dice ay es que seguramente repitiéndolo voy a ser millonario puede que sí por lo menos está haciendo algo si no lo haces es seguro que no vas a ser millonario eso eso te lo firmo porque si dice si si lees el libro de piensa y hágase rico y dice que ha creado un montón de multimillonarios es ese libro y te lo recomiendan personas súper exitosas con negocios espectaculares y tú todavía no les crees y sigues queriendo ser millonario a tu modo ese es el único problema chicos no hay secreto porque todo está en los manuales en los libros en las capacitaciones pero no lo hacemos entonces si ustedes dicen ok voy a hacer mis decretos voy a llevar mi bitácora 1% al día nada más no más hablando de binarias vamos a ver la parte de Forex binarias 1% al día 1% al riesgo por operación ya tú sabrás si te pones el 5% de tu cuenta que es muy probable es muy muy 1% de tu cuenta en binarias es muy muy este muy muy sencillo con los servicios que tenemos entonces eso es lo que nos va a lograr hacer llegar a otro nivel si no y me pueden tirar de a loco y yo sé que siempre pasa lo mismo empezamos un montón y vamos a terminar bien poquitos conectados y ya les dije a mí no me importan los que se salen o sea a mí me importan los que se quedan porque son los que quieren aprender los que quieren ganar los que se salen pues ni modo ellos por eso los resultados los van a tener o no los van a tener pero pero sí debemos enfocarnos chicos si todos estamos en el mismo canal imagínate que todos con los que estamos ahorita 28 nada más que los 28 hicieran sus decretos que los 28 tuvieran su bitácora que los 28 se pusieran su plan del 1% diario nada más así como maquinitas todos en el mismo canal pum 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 subiendo en su grupo ahí está mi 1% del día 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 no va a haber persona que diga que esto no funciona que no sirve entonces eso se los recomiendo la bitácora está en tren universidad se mete en donde dice herramientas en no me vaya a preguntar alguien que es tren universidad porque entonces quiere decir que si ya estamos ya estamos mal en universidad viene en el mensaje de links que les mandan y es donde viene el señor Iván Tapia enseñándote cómo se genera todo lo del negocio por si alguien no se lo han mandado exíjalo urgentemente ahí en herramientas viene la bitácora y ahí la puedes ir llevando y vete así 1% 1% olvídate la cantidad de dinero fíjate en el porcentaje nada más y listo y así le hizo él y dice que ahorita su 1% pues es mucho dinero en una hora ha ganado hasta más de 30 mil dólares por hora pero él es respetando su porcentaje o sea no ganó 30 mil dólares por hora porque porque se sobreapalanca o le mete toda su cuenta simplemente él está respetando su porcentaje pero lo respetaba desde que su cuenta era de 100 dólares desde que su cuenta era de más chiquita entonces esa va a ser la única diferencia chicos esa va a ser la única diferencia y todo aquel que esté dispuesto a llevarlo y hacerla al pie la letra pues nos vamos a dar cuenta y los que no pues poco a poco vamos a ir viendo abandono el grupo abandono el grupo abandono el grupo abandono el grupo y pues ni modo la oportunidad es para todos las herramientas son para todos y el plan es ese para todos así que el que se quiera unir al plan del 1% ya saben que a mí me gusta poner el ejemplo siempre yo lógicamente pues ahorita mi porcentaje es más alto pero voy a abrir otra cuenta y se las voy a empezar a mandar ahora sí les estuve mandando las de 3 las de 3 para que vieran ahora les voy a estar mandando el 1% diario el 1% diario el 1% diario para que ustedes vean que es posible lógicamente mi 1% pues va a ser más alto desde muchos de ustedes por el tamaño de la cuenta pero acuérdense que cuando yo empecé tenía la misma cuenta que la de ustedes de 10 o de 20 o de 30 o de 50 no sé entonces esa va a ser la clave y respetar si ustedes se respetan si ustedes respetan su dinero si ustedes respetan su tiempo no tienen por qué no crecer sus cuentas y olvídense ya de esos fantoches que se hacen ricos en una semana y que en 15 días eso no va a pasar ni en 3 meses te va a hacer rico eso no va a pasar entonces olvídate de eso y enfócate en tu porcentaje en tu porcentaje en tu porcentaje en tu porcentaje pero es que no voy a sacar ni lo de las mensualidades ya te di muchas opciones para sacarlo de tus mensualidades si tú no lo quieres hacer es tu problema es más si alguien de aquí ha pagado mensualidades de su bolsa es porque quiso yo nunca he pagado una mensualidad de mi bolsa ni la voy a pagar nunca entonces el que quiere las paga es decisión de cada quien hay muchas opciones para no pagarlas entonces si tú vas a hacerlo así asegúrate no cortar tu proceso porque luego ya vas un mes estudiando vas aprendiendo y luego dejas pasar tres meses sin servicios y luego uno sí y luego dos no luego uno sí y uno no luego uno sí cuatro no nunca vas a o sea así no se puede o sea tienes que asegurarte de estar constante con tus servicios para que lo puedas lograr y todo el que se quiera comprometer al 1% saben que tenemos ahí los grupos yo lo voy a estar mandando ya no le voy a decir que quién se compromete y que quién jale y quién esto porque porque luego nomás así todos ah sí yo yo y ya esté a la mera hora entonces yo lo voy a estar los mandando yo voy a poner el ejemplo quien quiera jalar quien nos quiera seguir ahí está el grupo de Facebook ahí está cada quien tiene grupos de Whatsapp entonces yo ahí lo voy a estar compartiendo para los que no están en mi grupo de Whatsapp los voy a estar mandando en Telegram también ahí creo que están todos y ahí vamos a empezar con el 1% ok entonces esa es la parte de gestión de riesgos chicos es algo que a mí la verdad me movió bastante porque porque independiente que te esté yendo bien o te esté yendo mal hay que hay que hay que respetar eso y yo me puse como meta y es de muchas cosas que me puse como meta una de esas fue empezar a respetar eso a mí me gustan las binarias abrí una cuenta y la voy a estar manejando así nada más para irles a enseñar ¿da? y la de Forex pues en Forex en la gestión de riesgo acuérdense que también ahí es es diferente en Forex porque en Forex ganas más de lo que puedes perder o sea en Forex o sea en Forex podrías hasta de 10 operaciones podrías perder 6 o 7 y de todas maneras con que ganaras 3 o 4 estarías en profit porque ahí siempre la ganancia es mucho más que la pérdida en Forex en binarias pues tristemente pierdes más de lo que puedes ganar ¿no? pero en Forex por ejemplo el riesgo en Forex recomendado es 3% de tu cuenta al mes de riesgo o sea no puedes perder más del 3% de tu cuenta de Forex en un mes y le puedes ganar mucho también hay que ponerse un plan y hay que irlo haciendo pero es la ventaja de Forex y de acciones es que puedes ganarle mucho más de lo que le puedes perder a diferencia de binarias pero si tienen las dos aquí yo les recomiendo que hagan las dos cosas hagan las dos cosas porque no es hagan las dos cosas porque porque una no está peleada con la otra chicos y de todas maneras sin importar el paquete que tengan sin importar el paquete que tengan en el grupo se les están compartiendo entradas para Forex también entonces si es importante que hagan las dos cosas y vayan haciendo sus dos cuentas de efecto compuesto hagan sus cuentas de efecto compuesto o sea si en tu trabajo estás pagando el seguro social para que cuando te retires en 50 años te den una miseria y te estás aguantando porque no te aguantas con tu efecto compuesto y en 3 años en 5 años vas a tener como 20 veces más de lo que te van a dar en el seguro entonces hay que cambiar esa mentalidad nada más hay que cambiar ese chip bueno no sé si en otros países se maneja eso del retiro como aquí en México pero es eso cada semana o mes te quitan dinero de tu cheque porque según te lo están guardando para cuando seas viejito dártelo yo no yo quiero que me lo den ahorita entonces vamos a ver en Forex digo ahorita bueno en Forex ya saben que lo medimos por pips ahí su plan pues ustedes pueden hacer ahorita les voy a enseñar una herramienta que otra más herramienta hay muchas pero les quise enseñar esta porque estas fueron las que se enfocaron ayer y aunque ya habíamos visto Cash Trap de Orglass digo algunos tips Giancarlo que se me son muy buenos y aparte aquí dentro de Orglass hay otro escáner que se llama Sniper Shot que ese sirve para binarias y sirve para Forex y ahorita les voy a decir cómo se usan esos están muy sencillos igual que todo la verdad por eso nunca me canso de decir que ya el que no gana no quiere y aparte que si hay que pagar una herramienta extra por 23 dólares para todo el dinero que te pueda vale muchísimo la pena vale muchísimo la pena entonces ahorita lo vamos a ver eso y antes de iniciar ya con lo de los escáner por ahí bueno ya todos deben de tener sus cuentas de muy reales abiertas de binarias de Forex de acciones pues hay varias sesiones bueno dos sesiones en la semana de eso aparte pues cada uno con sus líderes yo creo que los han ayudado a abrir sus cuentas a cómo operarlas tenemos una promoción con nuestro broker que usamos aquí en Latinoamérica para lo que son las acciones ojo lógicamente únicamente las personas que lo abrieron si ustedes abrieron sus cuentas por su cuenta no los puedo ayudar son para las cuentas de los links que se han compartido porque lógicamente pues estamos en un grupo en un equipo y ahí es como nos tienen identificados si ustedes lo han respetado y han abierto las cuentas de ahí no van a tener ningún problema los brokers de binarias que te dan bonos no sirven para nada ok así de sencillo si ustedes cuando están fondeando All in Trade han aceptado los bonos y todo eso déjenme decirles que no sirve para nada nada más te confunde de todas maneras se termina gastando tu dinero primero y hasta te perjudica porque luego te limitan la cantidad de operaciones porque estás solicitando bonos entonces en realidad recomendación los brokers de binarias no soliciten los bonos no sirven para nada en la parte de Forex es muy diferente en la parte de Forex te sirven bastante los bonos ¿por qué? porque lógicamente si tú tienes más capital más margen de operación respetando tu gestión de riesgo tú puedes meter a lo mejor un poco más de lotaje porque tu margen es más grande por ejemplo si tú metes 100 dólares por ejemplo y tú ibas a meter 0.01 por cada 100 en un ejemplo y el broker te da un bono de 100 pues lógicamente puedes meter ya una operación de 0.02 ya no es de 0.01 y lógicamente tu ganancia va a ser más respetando siempre ese margen siempre esa gestión de riesgo entonces los bonos en las de Forex te sirven bastante ese dinero no se puede retirar simplemente te lo prestan para que tú puedas meter operaciones un poco más amplias y cuando tú hagas retiros pues ya te van a quitar ese bono pero le puedes sacar mucho provecho a esos bonos ¿ok? entonces en el broker de Suma Markets para los que quieran fundearía para empezar a hacer su plan de efecto compuesto para operar las acciones de Diana Carolina Campos ahorita hay una promoción ¿en qué consiste la promoción? por ejemplo ahí les va si tú depositas de 100 a 499 dólares te van a dar un 30% este de bono ¿ok? o sea si tú depositas de 100 a 499 dólares te van a dar un 30% de bono ¿vale? miren parece que tenemos una cardíaca nueva en el equipo ahorita les contesto chicos si los leo pero no puedo contestarles y hablar de otra cosa si estoy explicando algo ¿va? luego de 500 dólares a 999 dólares les van a dar un bono de 50% ¿sale? de 500 a 999 dólares un bono de 50% de 1000 a 1999 dólares les van a dar un bono de 70% ¿ok? y de 2000 a 6000 en lo máximo de 6000 dólares les van a dar un bono del 100% ¿qué quiere decir esto? pues suma si depositas 100 es como si hubieras depositado 130 si depositas 200 es como 260 ahora a lo mejor ahorita tú dices con la de 100 ay pues con 100 no es mucho pero vean les voy a mostrar algo ¿se acuerdan que el efecto compuesto que yo les muestro se los he enseñado con una cuenta de 100 dólares y a lo mejor volvemos a lo mismo con 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 nuestra mentalidad pasada que todos teníamos posiblemente y digas uy pues 30 dólares no es nada ¿no? posiblemente 30 dólares no es no es mucho o pues o puedes decir que no es nada ¿no? es poquito pero ya en el efecto compuesto vean vean si yo les hago el ejemplo con 100 a como lo hemos manejado en la parte de forex 15% a 60 meses calcular vean eran 438 mil 400 dólares ¿vale? vean el poder de los 30 dólares de bono ¿ven? más de 100 mil dólares de diferencia al final únicamente por estos 30 entonces los bonos en forex sirven bastante entonces si alguno de ustedes puede aprovechar y fondear su cuenta para aprovechar los bonos que están dando en suma aprovecha si tienen dudas ya me escriben en privado y los apoyo es muy es muy sencillo depositarlo fondearlo ya todos deben de tener su cuenta de muy real pero la verdad y ahora esto se lo puedes hacer únicamente copiando las entradas que se mandan o en telegram o en acciones con Carolina Campos o sea tu dinero no puedes perder más de lo que de lo que es la gestión de riesgo no tienes que ser un experto operando nada más saberle copiar a Carolina Campos o a las que yo les mando un telegram que ni son mías sabemos que son de los traders entonces tienen una efectividad muy alta entonces aprovechen esa promoción no me dijeron cuánto tiempo va a durar apenas hoy estoy hablando ya saben que a mí me encanta pues tener contacto con las personas de los brokers y saber qué onda todo esto hubo unas modificaciones en el broker estuvimos checando algunas cosas y pues nos les pedí una promo porque yo oye el equipo está creciendo bastante hay varias personas muchos pues somos son principiantes no sabemos nada y pues qué onda y el chico pues nos consiguió esta promoción entonces si alguien quiere aprovechar este me 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 avisan y listo ok me avisan y listo este para que puedan aprovechar y empiecen ya su cuenta de proyecto compuesto yo sé que soy muy repetitivo pero si es un plan a cinco años mientras más pronto lo empieces mejor ¿sale? entonces eso era lo de lo de lo del interés lo de la gestión de riesgo lo de la gestión de riesgo lo de esta lo del broker que les quería decir de la promoción yo ya lo aproveché ya ven que ya tenía una cuenta de proyecto compuesto pues hoy abrí otra porque dije si en una me voy a ganar 19 millones de dólares en cinco años pues necesito otra para la otra así poderle sacar entonces abrimos otra otra igual chiquita de trescientos dólares entonces con trescientos dólares nos dieron fueron casi cuatrocientos entonces pues es hay que aprovechar ahorita que está el bono ¿va? listo ok entonces déjenme venir al chat dice Abel llevo dos semanas realizando mis decretos la vibra muy diferente lo repito frente al espejo y hasta con socios nuevos ¿no? es que si funciona o sea ¿cuántos cuántos Sherman lo repitieron? es más Alex Morton lo dijo ¿no? Alex Morton habló muchísimo de eso la visualización de lo que estás viendo de lo que estás hablando de lo que estás repitiendo con quien te estás juntando todo eso que hemos visto que han visto varias veces el día de ayer Alex Morton estuvo brutal 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 y habló de eso entonces lo pueden creer o no pero como dice la señora Mónica puedes creerlo o no dice ella a mí me vale porque es cierto y mírame ¿no? entonces si no lo cree alguien pues de modo es un problema pero si lo crees y lo intentas pues lo peor que te puede pasar es eso ¿no? el broker de binarias que usamos nosotros bueno yo en lo personal uso All in Trade ahorita les voy a decir un beneficio más de usar All in Trade de todos los que ya les he comentado porque una de las estrategias que vamos a ver ahorita se necesitan tiempos exactos y sabemos que los demás brokers de binarias no los tienen entonces por eso ayer que estaba diciendo este chico de esos tiempos dije nosotros no vamos a tener ni un problema en eso porque porque nuestro broker nos deja poner el tiempo que nosotros queramos entonces ese ese es una una gran ventaja Carolina Campos es una educadora de binarias de acciones ella la vas a encontrar en tus herramientas en pip talk si alguien tiene dudas de cómo entrar a sus herramientas el último video que acabo de subir a mi canal de youtube este ahí viene un una guía de cómo iniciar con qué educadores este en qué clases con qué servicios si entraron con el paquete básico les recomiendo ahí que cuando tengan chance o cuando al firmen alguien nuevo mándenle ese videíto para que puedan arrancar desde cero y ver ver por dónde comenzar a estudiar ok bueno entonces vamos a arrancar en orlas en orlas ya lo hemos visto ya sabemos que hace todo por nosotros que lo único que había que esperar eran las entradas ok de de cinco puntos seis puntos y yo nunca he visto una pero dijo él que había entradas de siete puntos a mí no me ha tocado ver una de siete pero me imagino que cuando ves una de siete es como el santo grial no le dejan caer la cuenta porque yo nunca he visto una va a ser muy muy raro encontrar una de siete puntos este de las recomendaciones que dio dice que pueden ser operaciones ya ven que Mati Pips que es el el creador de esta estrategia él recomienda que sean de tres minutos parejas ok ahora si ustedes quieren tener una buena efectividad y por porcentaje o sea por porcentaje siempre salir profits o salir un porcentaje arriba él recomienda que te mantengas siempre con el mismo tiempo y con los mismos puntos ¿qué quiere decir? dice que podrías meter operaciones hasta de cinco minutos o sea tres cuatro cinco las que tú quieras te recomiendo mételas en demo muchas de tres luego muchas de cuatro luego muchas de cinco y la que tengas más efectividad ese va a ser tu tiempo eso también se los he repetido varias veces ok ahora ¿qué vas a hacer? vas a enfocarte únicamente en la cantidad de puntos que tú quieras si quieres puras de cuatro si quieres puras de cinco si quieres puras de seis o si quieres de vez en cuando que yo no he visto ninguna pero que te salga una de siete entonces dicen que la única manera de ser rentable y poder llevar esto al siguiente nivel en este escáner es siempre al mismo tiempo y siempre los mismos puntos o sea que no varíes de que ahora voy a meter una de tres de tres minutos con una de cinco puntos ¿no? ahora voy a meter una de cuatro minutos con una de cuatro puntos luego una de esto con no o sea si tú dices para mí mi tiempo es tres minutos está perfecto pero siempre a tres minutos y que tú digas yo voy a meter únicamente las de cinco puntos las de seis puntos las de cuatro puntos pero que siempre nada más metas esas o sea si tú decidiste meterlas de cuatro puntos porque son las que más las que más salen que no metas de cinco no metas de seis por más buena que se vea la entrada más perfecta más exacta que lo respetes porque dicen que la efectividad de este escáner es arriba del ochenta y cinco noventa por ciento entonces de cada diez operaciones que tú metas pero respetando porque no puedes medir la efectividad si metes de diferentes tiempos y de diferentes puntos ¿estás de acuerdo? entonces si tú respetas puras de cinco puntos y puras de tres minutos de cada diez que metas de cinco puntos de tres minutos vas a ganar ocho o nueve pero necesitas respetar ¿sale? entonces ese tip yo no lo sabía lo dieron en el evento y se me hizo muy bueno porque sí porque nosotros yo les había dicho entre cuatro para arriba ahora imagínate en esta no han salido los puntos pero por ejemplo esta es una entrada de las que a mí me gustan ¿no? que están pegadas aquí a los espaguetitos estos rojos y está hasta acá arriba y varias cosas aquí no salió la flecha pero digo es una entrada que si saliera la flecha lo hubiera metido pero entonces si ustedes respetan eso el tiempo y los puntos dijo que la efectividad no tiene por qué fallarles ahora ya el tiempo va a depender de ustedes si son cardíacos pues de tres minutos si no son tan cardíacos pues métalos de cinco minutos ¿sale? pero ya esa va a ser su decisión y ese es un tip que nos dio para este escáner y ahí también hay muchos videos de cómo se usa en mi canal Aprende con la Andin se llama mi canal de YouTube hay varios videos de cómo usar esto de hecho en ese último que les recomendé también viene pero aquí le podemos agregar esa parte para poder hacerlo pues más más efectivo ¿ok? entonces sería lo mismo que habíamos visto acuérdense este tiene un costo de 23 dólares creo 24 dólares extras a su paquete lo pueden agregar al paquete que ustedes tienen para por si lo quieren usar y es así es sencillo no hay que pues no me gusta decir no hacer nada porque por lo menos lo tienes que ver pero pero pues este escáner hace todito nada más hay que esperar que salga la flechita que diga 4, 5, 6 o 7 y le picas en tu broker la entrada y listo esto es una genialidad como saben esto es el que yo estoy usando actualmente y y porque no tengo tiempo de estar analizando ¿no? pero pero esto es la recomendación de este como tal no sé si tengan dudas o preguntas sobre este estoy viendo a ver si encuentro un ejemplo mientras y si no nos vamos a pasar ahorita a la otra que es la de estar dentro de este mismo escáner este tiene como Liberty que en Liberty tienes varios escáner aquí en Orglass si tú le picas en estrategias y aparecen también otras estrategias nada más que esas no las hayamos visto pero ahorita vamos a ver otra que le sirve para Forex y para binarias por eso les digo que si empiezan su efecto compuesto lo más pronto posible pues les puede ir súper bien porque vas a estar ganando de las dos cosas y de una manera muy sencilla todo muy claro Santiago puedes explicar ok les voy a dar una explicación muy breve porque la sesión de hoy no era o sea no es sobre cómo funciona les digo en mi video el día fue el viernes no el jueves fue que hicimos apenas la clase sé que hay algunos nuevos pero este escáner es para binarias y este escáner es muy sencillo en realidad no hay que hacer nada o sea nada más te metes al escáner aquí te van mandando señales y tú lo único que tienes que hacer es esperar cierta cantidad de puntos que te marca el escáner para que tú puedas comprar o vender por ejemplo déjenme que me salga un ejemplo vamos a ver si hay alguna ay miren aquí había una que ya pasó esta aquí aquí por ejemplo aquí cuando el escáner llegó a esta zona salió esta flecha flechita que dice 5 ¿sale? que quiere decir que esta es una entrada de 5 puntos cuando el escáner te marca una venta que te sale una flechita roja y el 5 del 5 hacia arriba quiere decir que es una buena probabilidad entonces cuando te sale así ya tú nada más te vas a tu broker buscas el par que dice ahí y ya metes tu operación aquí a cierta cantidad de minutos que ustedes quieran que les decía ahorita pueden ser 3, 4, 5 ya eso va a depender de los que ustedes les de los que ustedes les funcione más y así es como funciona ese escáner y ahorita con las recomendaciones que les di pues es simplemente respetar el mismo tiempo y respetar los mismos puntos siempre pero así funciona o sea no hay que contar ni analizar nada más hay que esperar que salga la flecha de vender o la flecha de comprar que coincida con los puntos que van a mantener vean aquí sale una de comprar aquí vean esta de 6 era una compra de 6 puntos entonces ahí podían haber entrado una compra nada más mientras respeten los puntos y respeten el tiempo por ejemplo aquí había una compra de 2 puntos esa no era una buena no es recomendable ¿no? únicamente 5, 6 o 7 4 en algunos casos muy extremos pero si ustedes ya van a manejar un solo puntaje yo les recomiendo que sea el 5 para arriba ok entonces así de sencillo funciona este ¿cómo se llama que me ha dicho? Santiago es muy sencillo pues se le va a enterar y así quiera así como más a fondo en la semana tenemos varias sesiones para estarlo checando y si le quieres adelantar un poquito para conocerlo más en mi canal de YouTube acabo de subir el último video donde lo explico desde cero por si te queda alguna duda pero más o menos así como un resumen muy rápido de cómo funciona ¿no? dice Abel una pregunta la fuerza de la moneda lo que pasa es que dentro de los puntos se supone que ya está contemplada la fuerza de la moneda Abel porque te acuerdas que antes teníamos que contar manualmente un punto dos puntos tres puntos cuatro puntos cinco puntos entonces esto de la fuerza de la moneda era un punto que se tenía que contar entonces se supone que dentro de los puntos que ya te están contando ya viene o sea si encuentras una de seis o de siete puntos lo más seguro es que ya vaya incluida la fuerza de la moneda si es una de cinco posiblemente no venga incluida la fuerza de la moneda pero es como por por ¿cómo se podría decir? como por estadística como por porcentaje no sé cómo por decir lógicamente mientras más puntos tengas o sea si tienes seis puntos a favor y el único en contra es la fuerza de la moneda pues lógicamente tienes más a favor de que se pueda ganar entonces no es que la tengas que revisar aparte se supone que ya viene dentro del del puntaje yo ya no la checo yo nada más como me sale la flecha así la opero dice es el predilecto de los educadores con ese confirman algunas de las entradas si es que es lo que les decía en la sesión del jueves también Mati Pips que es el creador de este escáner es de los los educadores en Estados Unidos que yo por eso les digo los que entiendan inglés se pueden meter a las claves de inglés están geniales muchos muchos de los latinos han aprendido de ellos y pues por eso mucha gente pues le tiene mucha fe o mucha confianza digamos a los educadores y a los escáner entonces si he oído que ya cada vez más lo están usando y en el en otros grupos también mucha gente es como el favorito dan varias sesiones todo eso entonces por eso les digo que ahora que ya la aplicación ya no está gratuita si ustedes quisieran elegir entre la aplicación y esta yo les recomiendo esto porque aparte con esto también van a tener Forex ahorita les voy a mostrar cómo de nada Santiago de nada ok perfecto entonces de este ya no quedaron dudas no digo esta nada más eran como esos tips extras de lo que habíamos visto nada más ahora aquí en estrategias viene uno que se llama Sniper Shot aquí lo pueden ver estos son patrones armónicos pero ya ven que tenemos el escáner armónico que ese es para únicamente para Forex en diferentes temporalidades esta ventaja de este de este escáner de Sniper Shot es que la misma entrada la van a poder meter para Forex y para binarias y eso está va a estar brutal ok porque la puedes ganar en minutos para Forex y la puedes ganar a largo plazo digo en minutos para binarias y en largo plazo para Forex y aquí no tienes que hacer confirmación en el escáner armónico pues confirmamos con la divergencia recuerdan que trazábamos una rayita y si van en contra etcétera aquí lo único es que la verdad yo no puedo creer que haya cosas tan fáciles para ganar dinero aquí lo único que tienes que hacer es esperar los puntos de entrada en la D ahora ¿cómo puede ser el punto de entrada? yo les recomiendo el siguiente puede ser como en este caso que la velita rompió vean respetó y hasta que volvió a tocar aquí puedas meter la compra ¿sale? o en cuanto toque la de meterla y listo eso son dos opciones de cómo entrar ustedes van a decir cuál es función ahora ¿cuál es lo maravilloso de esto? este sí es completamente anticardíaco ¿por qué? porque van a ser entradas que aunque sean de binarias van a ser a tiempos largos sí van a ser minutos pero van a ser a tiempos largos primero les voy a explicar cómo en binarias y luego les voy a explicar cómo en forex la misma ¿ok? para no hacernos bola en binarias tú la vas a poder analizar en un minuto en cinco minutos o en quince minutos para binarias ¿vale? en la que tú quieras yo les recomendaría para binarias es únicamente uno y cinco porque ya en quince minutos en binarias ya se maría mucho entonces tú las vas a poder analizar en cinco minutos y las vas a poder analizar en un minuto ¿ok? ahora ¿cuánto tiempo vas a meter las operaciones? la vas a meter cinco veces el tiempo de la que estás analizando de la temporada que estás analizando por ejemplo si estás analizando en un minuto como ahorita tú vas a meter la entrada a cinco minutos ¿ok? o se hace cinco velas si tú estás analizando en cinco minutos ¿a cuántos minutos tendrías que meter la operación? a ver voy a ponerlos a usar matemáticas matemáticas súper difíciles si estás analizando a cinco minutos ¿a cuántos minutos tendrías que meter la operación? veinticinco claro acuérdense cinco velitas de la temporalidad si estoy analizando a cinco tendría que meter cinco velitas o sea veinticinco minutos por eso les digo que a quince ya no me gustó tanto aunque él ha mandado entradas así porque imagínense si fueran de quince minutos cinco velitas ¿cuántos serían? cinco veces la temporada de la vela ¿correcto? o sea sería una hora quince minutos una entrada de binarias si tú la estás analizando en quince minutos por eso les digo que se pueden enfocar en cinco y en un minuto para binarias ¿ok? ahora entonces en el momento que revienta y toca tú metes por ejemplo vamos a ver los ejemplos que hay ¿no? aquí aquí era una venta esta había roto no había vean estaba rebotando por arriba aquí ¿qué pasó? esta vela rompió rebotó por abajo y ay pero esta era como una esta era una venta pero déjenme buscar un ejemplo déjenme buscar un ejemplo este esto ya se dieron ok miren aquí hay un ejemplo de la que les digo que en cuanto llegue puedes entrar ¿no? vamos a poner esta vela llegó y tocó la D o sea esta rayita azul entonces ahí si tú hubieras entrado una velita dos velitas tres velitas cuatro velitas cinco velitas ¿ven? ahí se hubiera ganado a cinco minutos listo ahora yo no les recomiendo que vuelvan a entrar después de que ya se dieron las cinco velas a la ganada no les recomiendo que vuelvan a esperar que rebote y volver a entrar y todo eso porque eso ya sería en contra de la estrategia de binarias aquí sería aquí ¿no? tocó cinco minutos en esta ahora vamos a buscar un ejemplo de una velita del análisis de cinco aquí esta podría ser igual venía bajando la D esta velita tocó vean tocó la línea azul entonces una velita dos velitas tres velitas cuatro velitas cinco velitas súper ganada también ¿ven? y esta se hubiera ganado a veinticinco minutos ¿vieron? ahorita vemos de Forex ahorita estamos o sea ahorita les voy a enseñar cómo la misma entrada la podrían meter en Forex ahora vamos a ver a quince minutos los patrones a quince minutos no sé a ver esta en esta no esta se dio y rompió por arriba digo no hay cien por ciento efectividad ya sabemos por eso con una buena gestión un guiazote se acaba de dar creo que la libra ha de verdad un fundamental en la libra o más bien en el dólar porque los pares que tienen dólar se movieron bien agresivos ven es que no me cargan a los patrones en quince minutos aquí vean ok vean igual estamos a quince entonces hubieran sido cinco velitas ¿no? aquí tocó vean esta tocó entonces una dos tres cuatro cinco super ganada porque el punto de entrada fue en la línea azul ¿ven? entonces yo creo que esto va a ayudar mucho a los a los no cardíacos porque mira ya no te vas a estresar si vas a hacer tu gestión de riesgo de una operación al día y metes una operación que dure veinticinco minutos que dure una hora quince minutos ya o sea la metes en la mañana la encuentras o a la hora que sea le picas la colocas y listo a las nueve pero apenas ahorita hubo como unos movimientos medio raros entonces esto es para binarias chicos vean les digo pueden hacerla quince si quieren pero yo creo que con cinco y uno para binarias está muy bien entonces ya sabemos toca la vela cinco velas o sea listo ahora la ventaja en all in trade es que nuestro relojito nos deja meter el tiempo que se nos dé la gana tres cuatro cinco ocho diez doce dieciocho veintiuno él dijo él lo explicó dijo si nuestros brokers dice el de los relojitos pues si no coincide con el tiempo lo metes uno de menos minutos o de más minutos o de pero nosotros no vamos a batallar porque tenemos nuestro broker que nos deja meterle los minutos que se nos den la gana ok entonces eso es espectacular ahora puedes hacer dos cosas puedes esperar a que termine esta vela y empezar las cinco velas desde esta a ver mira aquí por ejemplo quedan cuatro con treinta minutos vamos a suponer que esta vela estamos aquí no supongamos que estamos en esta entonces yo podría esperar hasta que se acaben los cuatro minutos y empezar a la siguiente para que cuenten las cinco velas o meto cuatro velas y el tiempo que le queda o sea en este caso yo podría meter una operación de cinco diez quince veinte de veinticuatro minutos ¿se me explicó? y ahí ya son las cinco velas esta que está corriendo y cuatro más o me espero a que termine esta y ya la meto a veinticinco minutos completa ¿si me entienden eso? digo eso ya sería opcional de ustedes por ejemplo yo aquí la podría meter me espero hasta que terminen los tres minutos y meto los veinticinco minutos completos lógicamente va a depender de que la vela todavía esté aquí cerquita de la línea azul ¿verdad? porque si ya se fue para arriba pues ya ni de chiste entonces eso es lo que podrías arriesgarte que pasara si no la metes al tiempo que está te esperas a la siguiente podría pasar de que se vaya o pero pues ese ya va a ser opcional o la metes a por ejemplo veinte minutos más tres que le quedaran digamos la metes a veintitrés y aquí pues si la puedes meter a veintitrés ahora aquí no sería como la que tendrías que esperar el tiempo exacto porque si aquí son veintitrés con segundos pues algunos segundos sí no te van a perjudicar entonces la metes a veintitrés o en este caso ahorita la metes a veintitrés o a veintidós si está más cerca de los tres o del dos entonces eso sería una opción para que ustedes metieran estas ¿vale? dudas preguntas sobre estas chicos a ver a ver díganme díganme déjenme ver si encontramos alguna mientras no creo porque ya se dieron pero y ahorita les voy a dar un tip para para más avanzados aquí hay otro ejemplo miren esta tocó hasta acá una dos tres cuatro y cinco ven cinco velas ganada también ganada esas dos se ganan clarito como el agua es todo es cracks ¿algún patrón? no porque las señales te las están enviando este están enviando las señales a ver entonces ya ves que me has preguntado también de los de los patrones este de los diferentes patrones en el escane armónico entonces yo no la verdad no me fijo en eso yo nada más acuérdense que si la D está arriba es venta y si la D está abajo es compra y es todo el patrón que sea no importa para binarias alondra puedes encontrar en un minuto en cinco minutos o hasta en quince pero a mí en quince se me hace mucho para binarias o sea yo en lo personal no voy a operarlo en quince minutos para binarias lo voy a operar en uno y en cinco porque ya si lo analizas en cinco vas a tener lo que operar en veinticinco minutos si lo analizas en un minuto lo vas a operar cinco minutos que ya sería como más más a lo que estamos acostumbrados un poquito pero este pero son los dos que yo les recomiendo de hecho lo podrías analizar si quisieras hasta en una hora y meter entradas de cinco horas de binarias o sea no está prohibido pues pero a lo que voy es como ustedes se sientan más cómodos y yo en lo personal en binarias solo lo voy a usar en la de cinco y en la de un minuto y se meten a cinco veces el tiempo de la vela ok o sea de la que estamos analizando entonces dudas preguntas con las binarias con este escáner ahorita vamos a ver este algo que sí que le a ver espérenme ¿qué hice? me piqué a donde no era esta es un poquito más chiquita ok ya para que se vea un poquito mejor listo a ver escáner armónico gratis no nunca ha habido nada gratis en la academia bueno los cuatro años que yo tengo no me lo cograban en la mensualidad de forex pero gratis no era ese viene en el paquete de forex el escáner armónico normal pero es para forex sigue viniendo para los que entran en el paquete forex los que entran en el paquete hfx pues tienen los servicios de hfx depende del paquete con el que cada quien entra o los servicios que cada quien adquiere si sigue estando pero es en el en el paquete de forex y este y de hecho el paquete de forex es el único escáner que trae el de escáner armónico y la aplicación de side trades que son entradas de forex que manda ok entonces dudas con las binarias con este chicos para irnos a decirles las del forex entonces miren ya con este con el escáner armónico o con las entradas que se mandan en telegram ya chicos ya animo que no le saquen el 15% a su cuenta de y con las entradas de Diana Carolina Campos de acciones o sea ya con cualquiera de esas tienen para sacarle este el porcentaje a su efecto compuesto no seguros ya voy a empezar a explicarles en todos de forex va nada más que los patrones como que se se trabaron déjenme darle una actualizada mientras ok en forex es igual por eso les decía que la misma entrada la podrían meter a forex o a binarias salen podrían meterla a la misma si la agarran así con los 5 minutos o por ejemplo vamos a ver vamos a ver si ya me abre una 15 ok bueno miren esta nos va a servir el ejemplo que les iba a dar para avanzados para avanzados recuerden que en la de landinator van rebotando las velas y cuando una rompe y toca por abajo entramos a la venta o si una rompe y toca para arriba vamos a la compra esto aquí únicamente les va a funcionar para forex se dan cuenta que aquí rompió y se fue hacia arriba esto se supone que haría haber sido una venta aquí estaba la de arriba y pues en binarias no se dio y se quedó ahí rebotando se quedó rebotando pero que pasó esta vela rompió esta tocó por abajo y aquí pudiste haber entrado una a forex ok a forex porque porque vean después que pasó como fue cayendo como fue cayendo y pues ahí ha estado como que rebotando en la zona y sube pero en forex pues vean aquí llegó a estar hasta acá abajo que hubieran sido serían 15 pips ok entonces aquí para forex yo les recomiendo que lo puedan revisar en 30 minutos o en una hora sale en 30 minutos o en una hora y y aquí no vamos a tener que hacer las confirmaciones como las hacíamos en el otro en el escane armónico aquí únicamente es esa es nuestra línea de entrada ¿no? y vean por ejemplo aquí otra vez lo mismo estuvo rebotando estuvo rebotando aquí había roto esta tocó por abajo y vean lo que pasó cayó hasta acá y de aquí de donde podíamos haber entrado hasta acá abajo fueron los casi 30 pips ¿no? entonces aquí la recomendación chicos va a ser en 30 minutos o en una hora el riesgo vean aquí hay una que se ve que puede ser estado buena vean esta de aquí vean esta llegó tocó y se fue hacia arriba ¿ven? esta no esta en cuanto tocó la D estas son 70 pips entonces yo a lo personal chicos se puede usar en cualquier temporalidad pero ya saben que yo siempre les digo lo que yo voy a usar porque para que estemos en el mismo canal yo les voy a seguir analizando a una hora como lo hago con el escane armónico normal lo voy a analizar a una hora ahora él dijo en una hora que él había arriesgado en una operación 60 pips a mí en lo personal 60 pips se me hace mucho riesgo ¿sale? se me hace mucho riesgo porque o sea aquí por ejemplo 60 pips está acá abajo y no vale la pena arriesgar mucho entonces a los ejemplos que él dio y nos enseñó él por lo regular se va 2-1 o 3-1 ¿qué quiere decir? que si pones un riesgo de 30 pips vayas por 60 de ganancia o por 90 de ganancia entonces aquí como muchos van iniciando y ahorita pues de hecho sus planes de trading a lo mejor no van a ser tan a largo plazo yo les recomiendo que se vayan 2-1 en todas quiere decir que le metas 30 pips aquí está por ejemplo así ¿no? suponiendo que entramos aquí en nuestra línea azul con esta herramienta que también ya les he enseñado a usar aquí y tú le pongas ok profit voy a ir por 60 pips y 30 pips stop loss ok y listo ahí está vean eso hubiera sido ¿vale? 30 pips por 60 pips listo ahora acuérdense aquí conviene porque de 10 que metas aunque se perdieran la mitad pues terminarías siempre más profit ¿no? y ya mientras van avanzando pues igual después pueden ponerle a lo mejor 3 a 1 pero yo creo que 2 a 1 para que lo empiecen a usar está súper bien podemos ver diferentes ejemplos vean esta otra que se abrió aquí en la D venta y el punto más bajo fue acá y ahí dio 58 pips o sea otro 2 a 1 se dio aquí en el GBP USD aquí no no se dio ok vieron aquí rompió hacia arriba y no rebotó aquí posiblemente nos hubiera tocado el stop loss no posiblemente estoy seguro que tocó el stop loss y ni modo ya les dije no hay 100% efectividad pero por ejemplo ahorita de 3 que hemos visto 2 hubieran sido ganadas y una perdida aquí vamos a ver aquí estoy contando que entráramos en cuanto toca ok aquí por ejemplo vean aquí llegó a 59 casi 60 ahí lo puedes haber cerrado hasta manualmente y listo también se hubiera ganado entonces este es para que las puedan meter en forex para su plan de efecto compuesto con este mismo escáner pueden hacer binarias y pueden hacer forex ok y está dentro del overglass por el mismo costo que pagas el overglass los 20 y algo dólares tienes acceso al cash trap que es para binarias y a este sniper shot que puedes meter binarias y puedes meter forex entonces la verdad pues todos los servicios están espectaculares cada día aprendo cosas diferentes por eso cuando a mí la gente me pregunta ¿cuánto tiempo tengo que estudiar? ¿cuánto tiempo voy a durar estudiando? y por ejemplo yo voy a ir a un evento y después de 4 años todavía veo algo nuevo y digo no pues uno nunca va a dejar de aprender esto siempre va a haber algo siempre va a haber algo diferente algo más que aprender y aquí miren para los para los más avanzados de landingator aquí se hubiera dado una entrada como la que les digo aquí rompió hacia arriba y posiblemente te hubiera tocado el stop loss pero ya después si la seguías revisando rompió hacia abajo tocó por abajo y ahí podías haber metido una venta ¿ven? en forex en binarias ya cuando se fue en pérdida ya no se lo recomiendo pero aquí en forex acuérdense que forex es más noble y te da más chance de poder buscar reentradas como estas entonces así de sencillo chicos usar cash trap usar sniper shot les digo la clave está únicamente en que mantengan una gestión de riesgo siempre lo mismo siempre la misma cantidad siempre todo y no hay por qué alguien pierda más de lo que gana no se puede vean aquí está aquí vean esta que les digo aquí hubiera sido la reentrada y ahorita ya llevaríamos 58 pips ya estaríamos a punto de cerrar con los 60 pips de ganancia ¿ok? entonces esta es la ventaja de las herramientas que tenemos chicos ¿está fácil o regalado? ¿está fácil o regalado? no sé no sé cómo le hago yo pero cada sesión que damos intento buscarles algo nuevo chicos y siempre encuentro algo nuevo entonces quiere decir que ya de todo lo que hemos visto algo ya le deben de decir esto va a ser lo mío acuérdense que todo lo que yo les enseño no es para que tengan que hacer todo sino buscamos la manera de mostrarles todo para que ustedes se encuentren con cuál de todos ustedes se van a ser millonarios eso ya va a depender de ustedes encontrar cuál es el escáner cuál es la estrategia cuál es la técnica con la que se van a ser millonarios pero pues nosotros intentamos enseñarles todo lo que hay para que para que alguna que agarren listo y aprovechenme porque ya en diciembre hasta diciembre nada más ya a partir de enero del próximo año va a ser educador de go life entonces ya no voy a tener tanto tiempo para estas sesiones con ustedes así que tienen cinco meses para ponerse ya perrones todos acá en trading porque después ya no les voy a ya no voy a tener así como o sea voy a darles las clases en go life pero ya no va a ser lo mismo entonces aprovechenme aprovechenme ahorita que me tienen que me tienen aquí para ustedes dudas preguntas llegando a casa a comprar orglas la verdad vale mucho la pena o sea ya les dije la clave por lo menos esto se va a pagar solas y mantienen el ritmo y después ya va a empezarse a pagar su mensualidad y después ya va a empezar a pagarse más pero todo va a ir siendo con la constancia de la gestión de riesgo y listo y listo chicos yo la verdad vean esta entrada vean esto vean no es que esto es vean aquí fue la entrada dos veces de entrada ahí y vean vamos a ver vamos a ver cuánto vean 150 pips o sea esto fue riesgo 3 a 1 no 2 3 no 4 a 1 3 por 4 han sido 4 a 1 120 pips podrías haber ido por 120 pips arriesgando 30 entonces vean entonces si es bien importante chicos y de verdad los que ya saben colocar una operación en MetaTrader ya deben de tener su cuenta de efecto compuesto o sea si quieren aprovechar la promoción de suma para MetaTrader 5 pues ahí pueden operar acciones y pueden meter algunas de estas si nada más quieren hacer esto con este escáner pues fundí en la de 3 straws y la de 3 straws pues igual hacen el efecto compuesto en esta o sea pero vean vean esta otra vean aquí ah no esta era una compra pensí que iba a ser una venta pero no esta si se fue a Stop Bloss pero después nos dio la reentrada que acá arriba digo la ventaja de cuando ya vayan conociendo un poquito pues es que van a poder sacarle más provecho por las reentradas pero vean aquí esta si vino aquí tocó la rayita azul vean ahí mero la tocó y vean 96 pips este hubiera sido 3 a 1 no 2 a 1 y luego siguió subiendo más vean entonces así es chicos dice a medir acabo de adquirir Orglass uff forradera ahora si a medir ya nos vas a querer hablar cuando subas ahí nada más nos compartes tus resultados para poder contar las historias chicos los que estén ganando dinero no sean envidiosos suban sus resultados a los grupos de Whats al de Facebook de Logrando subo a mis invitados a Logrando y le digo aquí vas a ver resultados de los que están ganando o de los que están estudiando y nadie sube una foto de que está estudiando por ejemplo ahorita habíamos 28 ahorita que acabemos me voy a meter al grupo de Logrando a ver cuántos subieron que estaban en una clase como 2 va a decir la gente no pues me dijeron que aquí va a haber gente estudiando y ganando y yo no veo a nadie entonces por eso súbanlos o sea no importa si es demo si es real o sea el simple hecho de que estés viendo un gráfico y estés conectado y lo subes a tu a tu a Logrando donde hay 12 mil personas y pones que estás estudiando pues eso nos ayuda a todos entonces súbanlo chicos súbanlo porque acuérdense que aquí no funciona lo de que el éxito haga ruido ¿cómo? que en silencio y que no sé qué no aquí tienes que cacarear el huevo nos dijo una chairman cacarear el huevo quiere decir que tienes que estar ahí mostrándote que estás estudiando que estás picándole al MetaTrader que estás picándole ¿no? este ahí ahí las pueden las pueden agregar quien los inscribió los puede agregar chicos en ese grupo está la señora Mónica está Sandra está no sé con quien estén trabajando ahí están en el grupo de Facebook se llama Logrando Nuestros Objetivos y ahí pues muchos de nosotros subimos resultados pero para que la gente también vea que son varios no nada más siempre los los mismos ¿no? ok dice Vianney yo tengo TrashTrust y no le entiendo hay varios videos en mi canal de TrashTrust pues es que en TrashTrust no tienes que hacer nada en realidad solamente es un broker o sea abres tu cuenta ahí en el video viene cómo enlazarlo a MetaTrader y pues ya hay un video que dice cómo usar MetaTrader pero en realidad en TrashTrust no hay que hacer nada es un cuestionario no les podemos hacerlo porque son datos personales es una cuenta de banco que ustedes están abriendo entonces simplemente van llenando el formulario abren su cuenta le llega un correo le enlazan a MetaTrader y listo no hay como algo que les pudiera yo enseñar de TrashTrust porque no es no es algo o sea no es no es algo que 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 se opere o algo es simplemente es enlazar al MetaTrader para poder colocar sus cuentas ahí pero de todas maneras hay videos ahí en mi canal de cómo abrir esas cuentas y este y si tienen dudas conéctense martes y viernes a las 6 de la tarde Ale Carrillo se encarga de todo esto de las cuentas entonces aprovechenla porque por ejemplo mañana hay una mañana a las 6 de la tarde con Ale Carrillo si tienen dudas de las aplicaciones si están atorados en algún documento de sus cuentas o si van a aprovechar la promoción de suma para para empezar el efecto compuesto en Forex este nos dicen y ya para ayudarlos a que a que le depositen y puedan empezar ¿se acuerdan de mi cuenta? el otro día todos me ignoraron pero yo yo sé que no lo hicieron en mala onda y no es por presumir ya les dije por qué les envío los pantallazos ¿se acuerdan la cuenta que abría hace dos meses con 300 dólares? ¿quién se acuerda? y la estoy trabajando al 25% mensual se supone ¿no? pero son tan buenos nuestros servicios que vean le dicen que es real para que luego no digan ¡ay! ni es real es real dos meses apenas van esa es la que va a tener 19 millones de dólares en cinco años entonces por eso les digo que ya empiecen con su cuenta de efecto compuesto ya empiecen ya empiecen aunque sea aumentanle 100 que les den los 30 ya les enseñé con 130 cuánto puede ser no empeñen nada no vendan nada no pidan prestado o sea vean cómo le hacen para que sea dinero que no los porque acuérdense que va a ser a largo plazo entonces intenten abrir su cuenta ¿ok chicos? listo entonces pues vamos a darle mañana está la sesión esta con Ale para los que todavía andan por ahí atrasados con sus cuentas que no las han terminado de abrir conéctense con ella para que les ayude y ya acuérdense que conmigo hay sesiones miércoles jueves lunes este los domingos voy a dejar los domingos una una este una sesión exclusiva de preguntas y respuestas para invitados chicos las de los domingos son para invitados luego se conectan los socios y me están preguntando un montón de cosas y esas son para los invitados hay que conectar a los que ya vieron para ayudarlos a que ellos también se inscriban ok y de noticias estén atentos en los grupos ya tenemos autobús que sale de Querétaro para el evento el 2 de octubre con los señores TAP en Guadalajara ya tenemos autobús mañana les voy a poner ahí los costos este fíjense de una camioneta a un autobús de volada vamos a vamos a llegar ahí va a estar muy padre el evento el 2 de octubre va a haber reconocimiento de rangos ahí van a pasar varios de nuestros socios a recibir su reconocimiento y pues muchos de ustedes también así que ahí nos estamos viendo mañanita chicos así que este pues un fuerte abrazo bendiciones el que ya quiera fondear suma me escribe en privado para apoyarlo y los que todavía no logren abrir sus cuentas mañana a las 6 de la tarde con Ale Carrillo ok chicos así que déjenme para aquí listo Gracias.